Y a las 6.21 empezamos con el desarrollo de las principales noticias. Tiene que ver con la Fiscalía General de la Nación. Dice que medida intramuros para un hombre que presuntamente abusó sexualmente de su sobrina de 14 años. Luego de conocer el material probatorio presentado por un fiscal de TAME, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramural contra un presunto abusador sexual. En audiencia concentrada, el procesado le fue imputado del delito de acceso carnal violento agravado, siendo víctima su sobrina de 14 años. Según la denuncia de la madre de la menor, el hecho ocurrió el 30 de octubre del 2023, cuando el indicado le pidió a la víctima que lo acompañara a su casa para recoger una ropa una vez en la vivienda al hombre la habría cedido sexualmente. La Fiscalía, a través de entrevistas a la menor, pudo establecer que el abuso se habría presentado en dos ocasiones, más tras amenazas del procesado de que si contaba lo sucedido, ninguna persona le iba a creer. El presunto agresor fue capturado este 10 de octubre en un trabajo articulado con servidores del CTI y uniformado de la Policía y Ejército Nacional en la vía pública de TAME, Arauca. Habla el director seccional de la Fiscalía en el Departamento de Arauca, Arles Más Cortés, que viene realizando un buen trabajo con sus fiscales, que son los encargados de todos estos delitos de menores y que vienen realizando un buen trabajo en el Departamento de Arauca y que también la comunidad viene denunciando estas situaciones que se vienen presentando abuso sexual contra menores de edad. La Fiscalía General de la Nación en Arauca judicializó un hombre señalado de abusar sexualmente de su sobrina de 14 años de edad en el municipio de TAME. De acuerdo con las indagaciones y la denuncia de la madre de la menor, el hecho ocurrió el 30 de octubre del 2023, cuando el indiciado le pidió a la víctima que lo acompañara a su casa para recoger una ropa. Una vez en la vivienda, el hombre habría accedido sexualmente a la menor. Asimismo, se evidenció que el abuso se habría presentado en dos ocasiones más, tras las amenazas del procesado de que si contaba lo sucedido, ninguna persona le iba a creer. Por estos hechos, la Fiscalía le formuló cargos por el delito de acceso carnal violento agravado, los cuales no aceptó y por determinación del juez se le impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. La Fiscalía de Arauca continúa hablando con resultados. Ahí estaba Arle Más Cortés, director de seccional de Fiscalías en el Departamento de Arauca, hablando sobre esta captura contra esta persona que abusó sexualmente a una menor de edad y que ya está en buen recaudo en manos de las autoridades con medida intramural.